¡Vamos! Redacción de La Voz del Interior, esta es la sección micro abierto. Vamos a escuchar un poco de cuarteto aquí en este lugar. Va a cantar desacatado. Arrancamos con dos de sus mejores temas. Arriba, 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 arriba. Haciendo palma, 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 palma. Y suena esa tapa. Un golpe de mierda. Que no me paga bien por eso. Siete y treinta ha sonado la alarma. Yo con ganas de estar en mi cama. Pero no se puede. Llegó un chico a las nueve. El mismo papel y la misma cocina. Lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda. Otro día en la oficina. Dice. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz. Me tiene de recluta. El muy joven puta. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Justos caros la ventanidad. Solo te falta el salario. Tienes todo para ser millonario. Sí. Y suena esa tapa. Se acumula mis mentores, se pobreza y trabaja sola Mamá siempre me decía, estudia todo hace dos Esto ni nada pasó, mal de la vida tan dura Trabajo más que un padrón, pero follo menos cultura Ironía que locura, esto sí es una tortura Te manda muy solo, sol y no tiene ni más que dura Dicen por el que no hay mal, que más de cien años dura Pero hay ese lucero que no quise hacer futuro Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes B Me tiene mi recluta, el muy joven puta Yo estoy soñando con irme del barrio Tengo todo para ser misionario Los más caros saben la calidad Solo que pago el salario Que no me paga bien Yo llego caminando y en el Mercedes B Me tiene mi recluta, el muy joven puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser misionario Tus más caros y la mentalidad Solo te falta el salario Y suena Y suena Y se ha cantado Sí Cosita mil Y suena Y suena Y suena Y se ha cantado Y suena Y suena Y suena Y suena Lo se Quiere que le ponga música pa' que le baile hasta bajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que le baile hasta bajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda... Quiere que le ponga música pa' que le baile hasta bajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que le baile hasta bajo la bebé Venimos un par de botellas y aún no se recuerda Esa está sonando vivo desacatado Sí, dice Muchas gracias Seguimos Seguimos, seguimos Dice Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de este jefe inay Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dicen que vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde Bebé, ¿según quién? ¿Según quién? Ah, sí, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo por nada en despecho Bebé, ¿según quién? ¿Según quién? Y dile que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Esa mierda que tú hablas Ya compré papel higiénico Que en putas te digo que aún te lloro Ni que fueras mole ni te adoro Tan huevoño que te limito Y tú me pusiste los del toro Y ahora dicen que vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde Bebé, ¿según quién? ¿Según quién? Y ahora resulta que vivo en despecho Y me tengo por nada en el pecho Bebé, ¿según quién? ¿Según quién? Y dile que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Y suena Y se ha cantado ¿Según quién? ¿Según quién? Bueno Dale que seguimos Esta canción Se titula Ya no siento nada Suena y dice Al ser me llamó él Y me ha contado Que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió Cuando a tu amiga Te atreviste Ponte a estar en mí Es tu único amor Y que me deseas Que cuando le haces el amor Me piensas Pero lamento Decirte Yo no Tú que mueres Por haberme Yo no Ya no siento nada Ya no siento nada No me interesa Si olvidarme no has podido Si el recuerdo Si solo me dejaste Me echaste al olvido Muriéndome Es tu poco que te vi Tirando a la basura Al diablo No vengas a durarme Pidiendo perdón Tú te mueres Por verme Yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres Por verme Yo no Ya no siento nada Ya no Que suena Que suena Que suena Como suena Cate Una más Una más Como dice Tú que mueres por verme y yo no, ya no siento nada, ya no siento nada Tú que mueres por verme y yo no, ya no siento nada, ya no Ayer te vi solita con esa carta bonita Tú que estás calentándome aunque no sé si quieres ya por ti pero te sentí hace más de un mes que dejaste con el bobo aquel Qué hijo de puta ganas dejo de besarte, te vio en una foto y te metíme sin ropa Te mentiría si me estoy tampoco por darte, con el sello y siento cómo te ves de colona Qué hijo de puta ganas dejo de besarte, te vio en una foto y te metíme sin ropa Te mentiría si me estoy loco por darte, con el sello y siento cómo te ves de colona Y suena, empieza a cantar Ahí va, 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 ahí va Hijo de puta ganas dejo de besarte, te vio en una foto y te metíme sin ropa Te mentiría si me estoy loco por darte, con el sello y siento cómo te ves de colona Guanteto, pero bien desagatado Ayer te vi solita, con esa carita bonita, de diablo que mamacita Y suena, esa carita bonita, una más, una más, una más, dice otro Todavía te pienso, y ya ha pasado un año, veo tu foto y te extraño, siempre pensando en vos Y no quiero en inspirarme que otro te toca, que te da besitos en la boca, que es otro hombre que no te provoca En un papelito, te escribí un poema Que a lo que me lo convertía en tema, hablaba de los locos que se amaban Vivía en una vida sin problemas, después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino, solo fui en el camino, aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él, lo que no con un amigo Y no sé, si crees que eres otro inocente Sigo pensando entre nosotros, ahí se rompe mi corazón No queda nada entre nosotros, ni siquiera me acuerdo Y no sé si tú quieres otro inocente Sigo pensando entre nosotros, ahí se rompe mi corazón No queda nada entre los dos, ni siquiera me acuerdo Muchas gracias